Aquí, cuando tenemos que queremos probar esta desigualdad por inducción sobre n, aquí te dicen n naturales, n distinto de cero, bueno, para eso no me digas que el cero es un natural. Queremos demostrar esta desigualdad por inducción, como me dicen por inducción sobre n, vamos a hacer nuestro estudio habitual, comenzamos viendo el caso base y luego vamos a ver lo que sería el paso inductivo. Decimos, bueno, pues primero estudiamos lo que sería el caso base, que en este caso es para n igual a 1. Para n igual a 1 significa que solo aparece un término, el primer sumando, es decir, aparece el 1 dividido entre 1 más 1. Claro, 1 dividido entre 1 más 1 me queda 1 entre 2. 1 entre 2, obviamente es mayor o igual que 1 medio. No es que es igual, bueno, ya en particular si es igual también es mayor o igual. O sea que se cumple para el caso base. Ahora quería estudiar lo que sería el paso inductivo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para el paso inductivo, Paso inductivo, Lo suponemos, Suponemos, Cierto Para n Y lo probamos Para N más 1 Entonces lo que vamos a hacer es partir de esta desigualdad, pero voy a añadir un término adicional que es el n más 1. ¿Eso qué significa? Que aquí, ¿cuántos sumandos tenemos? Tenemos desde el nésimo hasta el 2n, ¿verdad? Decimos, bueno, cuando paramos, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar en el 1 partido n más 1. Sumamos el 1 partido n más 2 y vamos sumando hasta que llegamos al sumando nésimo, que este 2n viene de que sumas, vas añadiendo sumo 1 más, sumo 1 más, hasta que sumo n más y entonces se queda n más n, que sería este 2n. Es decir, pero que esto en realidad, este 2n es el término n más n. Y ahora el siguiente paso, el n más 1, se convierte en sumar también el 1 partido al n le sumo el término n más 1. Entonces, nosotros por hipótesis de inducción que sabemos que en el momento en el que me aparece la suma de los n primeros, eso es mayor o igual que un medio. Es decir, que cuando veo esta suma que tengo aquí, que llega justamente hasta este 2n, ahí es donde puedo aplicar yo el paso inductivo. Y yo sé que esto es mayor o igual por hipótesis de inducción, toda esta suma es mayor o igual que un medio. Pero es que aparte me aparece por aquí este término que es el 1 partido n más n más 1. ¿Cómo llegamos a lo que nosotros queremos? Bueno, relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque todo esto que tenemos aquí, ¿cómo es? Esto es simplemente una cantidad mayor o igual que 0. No es que es mayor o triste. Bueno, ya si es mayor o triste, también es mayor o igual que 0. Por lo tanto, como todo esto es mayor o igual que 0, podemos escribir aquí que esto es mayor o igual que 1 medio más 0, que es justamente 1 medio. Y esto es lo que queríamos demostrar nosotros aquí. Es decir, que es relativamente sencillo, en este caso, probar que esto es cierto por inducción. ¿De acuerdo? Una pregunta, Pablo. El primer término lo hemos puesto ahí cuando hemos comprobado para el paso cierto para n más 1, ¿vale? El primero no sería n más 2, porque n sería n más 1, ¿no? Claro, eso es lo que quería que tuviésemos cuidado. Que aquí este término está así escrito, pero porque este término lo que representa es 1 partido n más n. Es decir, que en realidad en esta fórmula hay dos partes. Hay una parte que es la n común, ¿verdad? Esta n, esta n, es esta n, esa está fija, ¿verdad? Y luego el sumatorio se va haciendo primero en 1, luego sumo 1 más 2, luego sumo otro más 3, hasta que sumo n más sería n. Es decir, que realmente si lo escribes en forma de sumatoria, a ti te están pidiendo probar que cuando tú coges fracción de la forma 1 partido n más k, y eso lo sumo desde el k igual a 1 hasta el término n, que eso es mayor o igual que un medio. Me pide que haga un término más. Exactamente, pero eso significa, te pide que hagas, vamos a poner el mismo color, que este término en lugar de hacer el sumatorio hasta el n lo conviertas en el sumatorio hasta el n más 1. Por eso no es cambiar la n por n más 1, porque no estás cambiando, entonces estarías cambiando las dos n, pero de estas dos n hay una que siempre está estática, por así decirlo, que está fija, que es la azul, ¿de acuerdo? Solo se modifica o se le suma 1 en la otra n, por así decirlo, que es esta k que aparece aquí, ¿vale? Por eso hay que tener cuidado y por eso lo he desglosado como este 1 partido n más n. La llamada igual puede confundir. Claro, que aquí es el problema de ponerlo como 2n, si lo pones como 1 entre n más n, a lo mejor no tienes ese fallo. Pero, que es cierto que aquí uno se equivocaría y a lo mejor escribe 2 por n más 1, todo eso entre paréntesis y pone 2n más 2 y obviamente el racionamiento es el mismo. Esto es mayor o igual que 0, entonces un medio más 0 sigue siendo un medio y diría, no es que lo he hecho bien, ya, pero es que no es exactamente bien este último término. Pero bueno, la idea es la misma detrás, ¿de acuerdo? Pablo, pero no pillo por qué tú dices que n más n más 1 es mayor que 0 y por tanto luego pones un 0 ahí. No, ¿por qué? Claro, porque yo tengo aquí, nosotros lo que estamos haciendo es sumar dos desigualdades, por así decirlo. Es decir, cuando llego a este paso, aquí, lo que estamos haciendo es decir, oye, es que por un lado yo tengo simplemente que 1 partido n más n más 1, que eso es mayor o igual que 0, ¿verdad? Pero si a una desigualdad le sumo la misma cantidad en ambos miembros, ¿verdad? Permanece igual, es decir, también puedo decir 1 medio más, y lo mismo que si le sumo 1 medio, que es lo que hemos puesto aquí. Entonces, efectivamente, 1 medio más esta fracción es mayor o igual que 0 más 1 medio, y 0 más 1 medio es simplemente 1 medio, ¿de acuerdo? ¿Se ve eso claro ahora? Yo sí. Vale, vale. 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 Vale.